¡A la misma, sí! ¡A la misma! No sé... Está grabando así Lo necesito iré a traer así La grabar a los pies, no mucho Ahí está Aquí vamos A ver Esta es una sorpresa Que estamos preparando desde que llegamos Bruno Almerites Quiero bailar esta canción con su esposa Ana María A ver, un aplauso Un aplauso, a ver A ver, la quiero bailar Quiero una sorpresa Pero primero quiero bailar esta canción con su esposa A ver, y después de la canción Tiene una sorpresa para ella A ver, y después de la canción Tiene una sorpresa Tiene una sorpresa Mueva esa nalga Un cachetito Mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Mueva de repente ¡Vamos! Mueva, mueva ¡Suscríbete! 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 para el 25 de diciembre están invitados y vamos a cazar y y y y y y Y ya. ¿Como? ¿Ya ha contado un po? ¿Papá? ¿Ya ha contado un po? ¿Sí? ¿Ya ha contado un po? Sí, sí. Con eso, eh. Con eso. Con madre, piensa los pies, eh. Mádenle un poquito, muchachos. Mádenle un poquito. A ver, unas palabras. Una palabra a la novia, a ver. Acepta o no acepta. A ver, no ha visto muy bien todavía. y acepta o no acepta, ya Rubén tiene los planes, ya tiene la banda, los invitados, la vaca, el puche y todo, y todavía la novia no dice si ya aceptó y no dice que lo va a pensar lo va a pensar ¿qué dijo? no es cierto dígale, avíéntale un poema silencio silencio comadre, diga, ¿qué haces? te amo aplauso, un aplauso que sea inspiración para todos los caballeros oye los caballeros y pues el 26 de diciembre si Dios quiere que nos preside el 26 el 26 de diciembre todos están invitados vamos a mandar la invitación para que nos acompañen por favor yo una vez coja los pa herinos todo, pero igual mi comadre, con mi comadre y la comadre Cristina no, 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 no que le canso mi canción al novio le canso mi canción gu de ley y no, no, no no, no ¡Suscríbete al canal!